¿Qué pasa men? Para todos los que no me conocen, yo soy Nava y sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, el día de hoy nos encontramos otra vez en el centro de la ciudad de León, Guanajuato. Hoy les voy a estar presentando un lugar pues misterioso para muchos y conocido para otros. La verdad yo nunca he ido, lo he visto. Vamos a estar visitando un cine para adultos. Pues básicamente no es como que esté tanto al público ni tanta publicidad. Básicamente están como un poquito como escondidos. El día de hoy vamos a estarlo conociendo, vamos a estar entrando. Yo no sé qué vamos a ver ahí, yo no sé qué esperar. Es más, ni siquiera sé si nos van a dejar grabar porque es un cine muy especial. Entonces aquí por lo que me cuenta varia gente que les he estado preguntando, pues es un cine en el cual puedes ver de todo. Este video es informativo y solamente como documental para informar cómo está esto. No solamente nos vamos a enfocar en dónde está, cuánto cuesta, qué hay ahí adentro, qué es lo que te ofrecen en cuestión de qué películas hay. No es la intención de estar ventilando ni estarle mostrando las personas que van ahí. Créanme que si sale alguien en los videos se va a estar tapando su cara para que no haya ningún problema. Pues vamos allá, estoy un poco nervioso porque puede ser que desde la entrada no nos dejen grabar o nos quiten la cámara, no sé. Pero lo vuelvo a reiterar, esto es solamente informativo, no es con la intención de ventilar a nadie ni nada. Así que pues vamos a decir las palabras mágicas para que salga todo esto muy bien y vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero ahorita les cuento cómo está toda la onda ahí. Avanzamos un poquito más porque estamos muy, muy cerca del lugar todavía. Amigos, pues ya salimos de ahí, lugar a donde fuimos. El cine para adultos, pues la verdad Solamente hay uno aquí en León Lo googleamos, Boba lo googleó Yo lo googleé y solamente hay uno Las calles exactamente, no me las sé Pero se las voy a estar dejando por ahí en la parte de abajo Pues lo que yo les puedo decir es De primero, la entrada Son 40 pesos Si es un lugar muy raro, muy muy raro Porque no es como que tenga fuera publicidad O así, en realidad nada más Vas pasando por la calle Y a tu mano izquierda está un pasillo Grandísimo, así Y pues muy muy solo Y hay escaleras, que subes como a una segunda planta Ahí es donde te encuentras la recepción El lugar donde te cobran, entonces básicamente Hasta ahí, todo está alusado Después de ahí, solamente hay una sala Y hay unos baños, no hay más Es una sala para, bueno Es sábado, hoy estamos aquí Es sábado, ya eran casi como las 8 de la noche ¿No mi Boba? Si había mucha gente Había mucha mucha gente Su gran mayoría eran hombres No había mujeres, bueno yo si vi Como 3, pero Boba dice que eran otra cosa Si, eran ahí como travestis La verdad es que la sala Tú entras a la sala A tu mano de izquierda Y hay unas cortinas Que de hecho ahí en el video lo van a estar viendo Hay como unas cortinas Y hay gente desde la entrada O sea, no es como que llegues y te sientes en tus butacas Hay gente sentada en las butacas Y al fondo, han de ser que como unos 10-15 metros Al fondo Está la pantalla, es un proyector Son dos pantallas, dos proyectores Estaba ahí viendo la película Pues es una película No por De igual manera, pues nos pasamos Fuimos a ver los baños Decadentes Hay muchos ruidos raros en el baño No sé que hagan tanto en el baño En la sala Si hay muchos Pues actos Impúdicos Va mucha gente Solamente a A ver la película Van muchos a hacer otras cosas No voy a Meterme más en detalles Porque pues nos cancelan el video Si es un lugar Al que no volvería a ir No No voy a volver a ir para allá Pero Pues si tú has visitado Alguno de estos lugares Déjamelo en los comentarios Si ya has ido O has pasado por afuera de ahí Y eres de aquí de León Coméntame en la parte de abajo Que escuchas A que huele Porque de entrada Déjenme decirles Que es una sala Que no huele A húmedo O sea No Es una sala Que huele a culero Huele a sexo Huele a A que ahí están haciendo algo De cochinadas Súper Que están aventándose El delicioso La verdad es que Yo empecé a sentir Un poquito de depresión Como de gente Que se te queda mirando Los hombres Como que se te arriman Y como que Había unos Yo estaba pegado a la pared Y había unos Que de repente Se te arriman Y te empiezan Como a tocar con la manita Estás enfermo Bruce Wayne Estás sentado en la butaca Y unos se te sientan al lado Y como que te ponen la mano encima Hay muchos detallitos Que yo creo Para gente como yo Que no ha ido a esos lugares Pues la verdad Es un poquito raro Y pues ya les digo No volvería a ir Espero que les haya gustado El video Espero que sí Porque fue muy muy difícil Grabarlo Esto fue lo que usé Para grabarlo Me puse la camarita Y traía la pecherita Me tuve que poner Este chaleco Para estar grabando Súper bien Porque literal En la entrada Está un guardia Que no te revisa Pero si se te queda viendo Para ver Que es lo que traes Y si ve que traes algo Pues me imagino Que te han de checar Espero que les haya gustado Mucho el video Comentenme Que les pareció En la parte de abajo Que piensan acerca De estos lugares Porque solamente hay uno Porque cancelaron el otro Si ustedes saben Pues sin más que decir Muchas gracias por haber visto Este video En alguna parte de la pantalla Van a separarse En mis redes sociales Para que vayan y me sigan Pues no lo olviden Yo soy Nada Y nos vemos en la próxima Chao